ok como le prometí el dedo le tenemos aquí a la patrona ya voy aquí con todos los poderes wow hágase un poquito para allá por favor necesito que vea un poquito para allá de verdad un poquito para allá un poquito usted para atrás para atrás quiero ver como anda de elegante no pero de una vuelta de una vuelta es que para que se puso gabacha? para gabacha para cocinar ah bueno para verse más chula de preciosa aquí debería estar sentada yo le dije la comida está ya ubita vamos a ver que anda hay lomo, lomito, lomito si pueden si gustan siéntense en la mesa le vamos a servir de una vez yo creo que cabemos verdad? Henry hay lomo, lomito y lomillo porque aquí hay bandeja me la voy a llevar yo querés ser más lengona todavía a los que han venido no le tienen miedo a la cámara de verdad hay lomo relleno de res y hay lengua rellena de res así de que díganme que es lo que quieren comer lengua o lomo mami lengua o lomo ¿qué quieren? porque da igual en el caso mío no hay ningún problema no de verdad porque porque voy a decirle a la ¿qué quieren? ¿lengua o lomo? lomo como César ¿tres lomos? ¿y usted Papo Beto? ajá lomo ¿ustedes Marina? lomo ¿y usted? lengua lomo ¿y usted? niña ¿mierda? lengua ¿y usted niña que quiere? checho quiere lomo ¿ah? la hipoteca arroz con frijoles y aquí no hace el petiche lomo también ¿y usted? lomo ¿lomo? ajá ¿y usted niño? lomo ¿y usted hermano Max? yo creo que para predicar mejor lengua lengua ajá no le vaya a pasar aquí la compañera la morena porque es muchachita ay ¿cómo sabía usted hermano Max? ¿y usted muchacho? lomo ¿y usted Toñito? está bien lomo lomo ¿y aquí para el cacharrito? ¿no quiere nada? ¿no quiere nada? no, de verdad no quiere nada ¿quiere carne o quiere lengua? carne carne ¿lleva camarones adentro? vale, carne ¿lomo también? ¿y usted de Yeneide? lomo ¿y para su hija? lomo lomo también o sea que ahora nosotros vamos a hacer lengones ajá ¿y para los niños? yo no me he hecho ¿ah? me hace daño que si hay papitas fritas tiene la niña no papitas fritas no hay ni este no, lomo también no me hace daño le hace daño ah, le hace daño ah, le da alergia ah, mire que dato curioso pero los coditos no le hacen daño así con arrocito y ensaladito ¿no? eso lo vamos a dar ¿vay? ¿vay entonces? no lleva mayonesa si, lleva mayonesa ¿ya se daña la mayonesa? no ¿por qué con el arrocito? ¿ya se daña la mayonesa? solo el arroz con con los camaroncitos con los goles ah, con los camaroncitos si le puede dejar pues ahí adentro bamba ya llevan ya llevan saburas ¿ves? ahorita le vamos a preguntar a la suegra vaya suegra entonces dígame usted ¿qué es lo que quiere? pues yo quiero lomo lomo también ¿y don Checho? si, alcandara pues lomo no, es que de aquí alcandara mire a ver tenemos a César que tiene un gran lomo mire a Chabelón tiene un gran lomo mire la Lupe no digamos no, pero mire si en el estadio cuando está vendiendo ahí le dicen que es carne de cusufo y al final te cuento es carne de chucho le dan a uno y pues es buena carne de cabal y como ya uno ya medio así y rica si pues entonces teñe Mirna me dijo que quería lengua solo una lengua queremos dos lenguas hay ah mano Max ajá dos lenguas este y aquí por el cipote lomo lomo y allá para entero por favor entero por favor este este don Beto me dijo que el lomo también pero vamos a ir de la coño que la coño no la hemos visto ahí ¿comi? ¿qué te hiciste? allá estaba con un rubetito ¿y qué andan haciendo por allá? a ver ¿qué te han haciendo? mire como este cipote y anda todavía vagando allá no es que el rubano está diciendo que él va a entrar a ver lo que el mijo César y que te hizo César oye y yo para quitarse lo que el mijo César me dijo abre la puerta abre la puerta espérate que ahí traemos miren como andan las comis miren miren las 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 consecuencias del futbolista miren 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 pero no es vale vos entre los mismos compañeros si yo se ¿comi? ¿no me dices por quererlo? no hasta con muletas este cipote hoy me dio cuarto no usted pegó la pata en mi quebrado vaya a entrar allá porque vaya a comer ya con sus padres no hasta el dueño no como hay de tirón vámonos para allá pues ya la ura se ha empezado a servir este buen provecho antemano y muchas gracias por haber venido hermano Max al rato mire a su casa hacer una buena frita de pescado oye ya le dije a Toñito pero es que usted es hoy la madrugada me está invitando a mi mejor sueño me quiere llevar le digo que llega a las 7 ¿de la mañana? si de 7 a 10 de 7 a 10 si fuera bueno no 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 a las 7 ya ando ya ando aquí este si pidiendo café pidiendo café pues si va entonces vos me tenías algo que decirme si una suscriptora anónima que no dijo que no dijo que no dijéramos el nombre pero es una suscriptora me dijo que le entregara 25 dólares al hermano Max que día que te había dicho que ya lo tenía si pero no se quedó tiempo de ir hasta allá abajo y el día que cogimos fuimos de allá tarde aquí le hago la entrega al hermano Max de parte de una suscriptora anónima por ahí le mandaron una pequeña bendición imagínese como son los anónimos gracias de antemano porque no sabemos su nombre igual pero Dios sabe la bendición y sabe de qué manera la manda gracias muchas bendiciones ahí está hermano Max entonces vamos a ir para allá a ver qué es lo que están haciendo estas anchas dijo Miyagi así les dice Miyagi no le van a dar comida usted le va a servir no anda con cortinas de humo no anda con cortinas de humo qué rico está eso es que está rico es que fíjese que Miguel puede cocinar yo no sé por qué no saca sus talentos a relucir él no sé por qué pero ellos sabrán sus motos sí pero en realidad eso es rico vale un chingo digo el médico gracias a él porque gracias este sí ajá pero gracias a Dios se hizo se hizo porque se hizo este gracias doña aquí a nuestra amiga Pasteli López perdón mire mire amiga Pasteli López cuántas personas están comiendo con la ayuda que usted envió este ahí muchas gracias antemano que Dios le bendiga y le multiplique por habernos este mandado un par de piciclines ahí para hacer adornar una mesa con una rica cena dándole gracias a Dios en este día adicción de gracia este así de que comi usted que 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 quería medio lomo sin arroz tengereche asado para esto vamos a mandar a a que te agarre uno que se hizo al viejo porque el viejo es el que va si yo voy a querer este que vas a querer vos malo que vas a querer vos malo no hay otro cuchillo más piludito con mucha voy a buscar en la cabeza en la cabeza ahí están los cuchillos tres casi uno tres ¿dónde ricky eso está? que dio cual vieja como estuvo el día bastante cansadito bien agotado bastante cansado el día de hoy no en buen plan dijo si por eso como estuvo el día de hoy movido y aún se vino acá dejando clientes ahí esperando me dolió cuando le digo a la Sonia le digo yo ah yo una viene otra y allí cuando yo quería venirme y terminaba venía otra entonces cuando uno viene es cuando la gente la gente si verdad porque como no no está acostumbrada a cerrar las horas no te va a estar pero eso la gente ya tiene el horario de cerrar si pues si si siéntense siéntate allí va a comer tranquila este si pues si este y como se llama a los niños les hubieran dado también luz allá de una vez si ahorita todavía falta repartir aquí ah ok recuerde que los niños es el reino de los cielos o ahí va a comer el hipote este no anda con cortinas de humo este ahí va a comer este este es tunquito loco no anda con cortinas de humo con cortinas póngale la lengua en la mesa el hipote no va a ir todavía ya voy a llegar cuando ya me hagan comida voy a llegar no y falta también ahí nuestro amigo cabeza rolón el pavo que va a venir también aquí darse una vueltecita así pero dijo que iba a venir como a las 7 dijo porque iba a hacer otras vueltecitas pero ya va a estar por aquí ya le dije que mis padres no iban a estar por motivos de que iban a tener allá un evento de graduación en la casa de los hipotillos y la pinza la pinza ¿qué le hicieron? no la habrás dejado allá malo donde church no, ahí la puse vayan a estar sí por ahí está la pinza no, en vez dos coditos miran que con otro rollo también vaya mucha otra otra la niña la niña Mirna y Mano Max vayan ahí estás cuando se dan las lenguas déme las lenguas porque dije Mano Max que quiere que quiere lengua para practicar más dice esta ya la había soltado la de la esquina esta esta es lengua esta ya la había soltado esta esta suelta esa es solo de no, no mire delicioso y este quejo lo estáis viéndole y ahora ya devorándome la dijo que se va a cortar por ahí por ahí bien amarradita la lengua a ver así le vendes a la morena no no las que vamos a hacer para cumplir los niños que tal vos los de Bayunca porque tú cumplen a tus niños pues de veras y vamos a estar ahí el sábado también con el happy birthday de tu 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 no mejor se arruina la cosa trágame un plato para lo de la lengua para lo de la lengua por ahí esto es sin miedo sin miedo sin miedo échale voladito revólquese espérate que tienen dos lenguas espérate cocayillo venudo no no lenguas como en dos bien ahí nos vamos a ir viendo en otro video en aventuras como Lenny verdad verdad que sí para que la gente bueno falta todo el combo también de verdad se vienen sentados ustedes para que para que se miren más adornada la mesa con tanta belleza hombre pues sí sientes ahí ahí va el pastor todo voy a sentarse con ustedes este sí hombre para que se miren más adornadita la mesa ahí con estos Ricky no los van a ver a todos aquí comiendo juntos pero ya saben todos de que todos vamos a comer así de que ya vamos a ir a acompañar a los demás ahí muchas gracias por estar a vernos acompañado en estos videos ahí estaremos más adelante en otro video en aventuras con Marlene bien 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 ¡Gracias!